Dime, solamente dime cómo olvidar mis sentimientos de amor Lágrimas, brotan de mis ojos, trato de olvidar mis sufrimientos de amor Dime, si siempre yo así te amé Porque ahora sé lo tonto que fui, jamás tú volverás Dime, oh, 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 dime Dime, oh, 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 dime Aquí en mis brazos Dime Dime Es que pienso que de a ti he perdido Y presiento que sin ti mi vida no No tienes razón No tienes razón Dime 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 Sí, siempre yo así te amé, porque ahora sé lo tonto que fui, jamás tú volverás. Dime, es que pienso que de a ti he perdido, y presiento que sin ti mi vida no, no tiene razón. Dime, oh, 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 dime, oh, 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 dime, aquí en mis brazos. Dime, oh, 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 dime, 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 Gracias.